¿Visteis esto que me preguntasteis ayer de la chica? Mirad esto. Esto fue bastante vergonzoso. Hola, Dennis. ¿Cómo estás? Mira esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Porque esto lo voy a aprovechar. Mierda. Mierda, le he liado, tío. Aquí. Joder, macho, tío. Qué puta mierda esto tenerle aquí el OBS, bro. Qué puta mierda, hermano. Vale. Bueno. No sé si sabéis, pero el otro día en el metro de Barcelona sucedía esto. Un hombre agrede violentamente a varias mujeres en el metro de Barcelona. Ya se le ve aquí, de lejos, tocándole la cara o la bolsa a una chica, ¿vale? Pum. Aquí le hace así a una chica también. El agresor ha sido detenido y los Mossos investigan si hay más mujeres afectadas. Le da una colleja a la chica esta, a la mujer esta le da otra colleja, se sienta, una mujer mayor, se sienta, mira el tío, el tío. Ya la gente empieza a decir, como, ¿qué cojones está haciendo este imbécil? ¿Qué hace este tío? Le pega a esta mujer de azul que creo que le roce y no le da, y ya lo que le hace a esta pobre chica, ¿qué? Esta chica está con el móvil tranquilamente, a su bola, sin molestar a nadie, mirad lo que le hace, es aberrante esto. Menudo hijo de puta. Menudo hijo de puta. Menudo hijo de puta, la verdad. Con toda la fuerza le mete una hostia brutal. Menudo hijo de puta. Menudo hijo de puta, o sea, ojalá, ojalá, lo metan en la puta cárcel y le metan un puro y lo metan encerrado unos cuantos años. Es lo que se merece. Hasta que la cabeza se le ponga bien, porque hacer esto no es normal. No es normal hacer esto. No es normal. Yo no sé si hablan o no los Goya de esto, pero... Esto es una vergüenza, tío. Esto es una vergüenza, bro. Esto es una vergüenza. ¿Qué pasa, Linuska? ¿Cómo estás? Es una puta vergüenza lo que ha hecho este gilipollas, la verdad. No sé si tenía alguna otra perspectiva del caso, creo que no. Creo que no tenía ninguna otra perspectiva del caso. Del tío este. Bueno, igual si le doy al TikTok, igual hay más información, pero no he visto. A ver si hay algún vídeo más. Después identificado por la policía fue puesto en libertad, por lo cual ahora mismo está en la calle como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues fijaos en esto, porque yo ya no sé. Aquí ya no sé si es el mismo o no, pero Patrulla BCN subió esto. Vale, que efectivamente después de ser identificado por la policía fue puesto en libertad, por lo cual ahora mismo está en la calle como si nada habría pasado. Foto hecha por un usuario después de la agresión. En el clot. Se supone que es este tío, o sea, ha salido sin ningún problema, no ha pasado nada, no le han metido ni multa, ni calabozo, ni hostias. O sea, tú hoy en día por Barcelona puedes agredir a una mujer, a una chica o incluso a un chico. Le pegas una hostia por la espalda y la dejas en el suelo. Oye, ¿a quién eres? Ah, 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 muy bien. Vale, pues no, 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 no te hacemos nada. Fuera. Esto, esto es lo que puedes hacer hoy en día en Barcelona. Bravo, de verdad. Bravo. Bravo. En el clot. Yo estuve en el clot hace un mes. Hace un mes estuve en el puto clot. Mira. A ver si sale algo más por aquí, algo más de información. No sale nada más. Bueno, se supone que es este tío. No sé si enseñar la cara porque... Igual no es, ¿sabes? Pero nada, me parece vergonzoso esto, tío. Está en libertad, última hora. A ver, ¿este canal de YouTube qué es este canal? Última hora, a ver... Activar sonido del sitio. ...pocas horas desde detención. Seguramente que si fuera sembrador de patatas o ganadero de vacas... Última hora, el magrebí que agredió a media docena de personas ya está en libertad. Lo han puesto hace pocos minutos en plena libertad a pocas horas desde detención. Seguramente que si fuera sembrador de patatas o ganadero de vacas, aún seguiría en prisión. El analista, Alvise Pérez, proporciona esta información. También asegura que está localizado. Dejo por aquí su foto para su identificación. Máxima precaución si lo encontráis por la calle. Es altamente peligroso. Menudo puto loco, tú. Menudo puto loco, tú. A mí me parece muy fuerte esto. Ha dicho Magrebí. Creo que no va por nacional. Si estás mal de la cabeza, la nacional no es la culpa. Hombre, claro que no, por supuesto. Por supuesto que no. Ah, claro, le estás contestando a Bulko, lógicamente. Claro que no, claro que no. Claramente que está muy mal de la cabeza. Lo peor es que tampoco le han brindado ninguna asistencia. No, parece que les ha dado igual, la verdad. O sea, al menos este tío, pues seguramente, a ver, seamos sinceros. Pues tiene que ir drogado o algo, ¿no? De aquí dicen ya que está en libertad, que es este, que no ha pasado nada y que no le han hecho nada. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es que te diga? A mí me parece que esto debería estar castigado y esto debería ser una agresión que tiene que tener algún tipo de pena. Si no, este tío se va a volver a fumar una pipa de crack, se va a volver a drogar, se va a volver a beber y va a volver a hacer lo mismo. Lo que le hace a esta chica no tiene nombre, no tiene perdón. Este tío tendría que estar, ya te digo, con una multa y estar, al menos en la puta cárcel. En la puta cárcel, tío. En la puta cárcel. En la puta cárcel. Sí, pero bueno, no entremos en ese debate ahora mismo. Estamos en una guerra espiritual en donde lo malvado se apoya y lo bueno es atacado. No, no, o sea, no, no, no. Lo malvado es apoyado, pero ¿por quién es apoyado lo malvado? O sea, ¿a qué te refieres? ¿A que los políticos también son malvados y apoyan a los que hacen cosas mal? Yo no creo que lleguemos hasta ese punto, ¿no? No creo que se llegue a ese punto. No jodas. Por supuesto que no va por la nacionalidad. Ese tío está mal y necesita que lo ayuden. Porque si no, tú no vas pegando así por la calle. Porque agresores y asesinos hay de todas las nacionalidades. De todas. Son gente que está mal. Pero ¿cómo acabas con ellos? Pero tú, pero no, no, pero no podemos decir que los... No podemos decir que los políticos apoyan el hacer daño a las personas. Yo no creo. Lo que pasa es que pues mantener o tener a este tío en la puta cárcel cuesta un dinero y estamos en la mierda y pues yo que sé, o busca otra cosa por la que este tío está en la calle. Pero yo... ¿Dónde lo malvado se apoya? Hostia. Por ejemplo, pues Blomer. Igual es un poco bestia, pero igual sí, ¿no? A ver, ya te digo, la chica esta, o sea... Aparte del susto, de la hostia que se lleva en la cara, de todo... O sea, ¿qué cojones...? O sea, al otro pavo no le va a pasar nada. La tía se lleva un susto, se lleva una agresión, un impacto contra el suelo. Igual se le ha roto el móvil. Y te jodes. O sea, te jodes. Te hacen esto en la puta calle, te hacen esto en la puta calle y... Y te jodes. Es flipante, tío. De verdad, yo estoy muy... Pero muy, estoy muy... Eh... Triste. Estoy muy... En desacuerdo, estoy muy defraudado con mi ciudad, tío. De verdad. De verdad, eh. O sea, me parece muy fuerte. Cada mes salen dos o tres cosas de estas, tío. Cada mes. Es vergonzoso. Tania, ¿dónde había estado? Aquí. Ese golpe maldado puede matarla totalmente. Totalmente, Blomer. Totalmente. Y a este tío no le ha pasado nada. Claro, no se hacen responsable de ellos. Porque esto vale un dinero. Porque vale un dinero hacerse responsable de ellos. Por eso nadie se hace responsable de ellos. Porque vale un dinero hacerse responsable de ellos. ¿Entiendes? Y como vale un dinero hacerse responsable de ellos... Mejor en la calle, que se busque en la vida, que... Intentar... Ayudarlo. Irene Nuska, regala una suscripción. A José Antonio, Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias, Nuskas. Un besazo para ti. El guardia civil ha asesinado ni hablamos. No tengo noticias ni información sobre eso, Bulko. Si quieres pasarlo por el Discord, lo miramos ahora en un momento. No hay problema. Aunque entiendo, depende del contexto que sea, un guardia civil le puede pasar. Es decir, no tendría que pasar, lógicamente. Pero claro, un guardia civil está expuesto a que un loco, en un momento dado, tenga una pistola y le meta un tiro. Esta chica estaba con el móvil en el metro, esperando para irse a su casa después de salir de trabajar o de estudiar. Y se lleva una hostia por la cara. Es vergonzoso, bro. Es vergonzoso. Hola, Tecno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es muy fuerte, tío. La verdad. Yo... Es que yo no sé... O sea, no sé cómo mejoras la situación del país. No sé cómo... O sea, lo único que a mi cabeza... O sea, yo no entiendo de política. No sé mucho de política. Paso bastante. Sí que creo que tienes que estar un poco informado. Y creo que contra más mayor te haces, más te llama la atención el tema de politiqueo y tal, ¿no? El leer, el saber qué ha pasado aquí y tal, ¿no? Yo no puedo opinar porque aquí está todo para el hoyo. No te entiendo en eso. Que se te puede dar la vuelta a tu opinión, ¿no? Pero... Lo único que se me ocurre es copiar el modelo de otros países que vayan mejor que el tuyo. Es lo único que se me ocurre, tío. ¿Sabes lo que decir? Es decir, ¿qué hacen? ¿Dónde hay menos agresiones, robos y tal? Vamos a poner un ejemplo. Suiza. Vale. ¿Qué procedimiento tienen en Suiza? Para empezar, en Suiza, creo que no están tan locos, ¿vale? Pero aún así, que puede ser... ¿Qué procedimiento cuando pasa algo de esto en Suiza? ¿Cómo se procede? ¿Qué se hace? ¿Qué le hacen a la persona que agrede? Claro, al final... Poder copiar un país que va mejor es la única solución que yo veo más rápida para poder hacer que tu país esté mejor, ¿no? En sentido, estamos hablando de cómo tratar a una persona que es violenta, que ha hecho una agresión, que... ¿sabes? Ya todo el tema de cómo llevar la economía del país, la sanidad y tal... Ya te digo que igual no te puedes copiar de todos los países porque cada país tiene sus cosas. Un país tiene más ingresos por turismo, otro país tiene más ingresos por trabajos, etc. Y tal, pero, coño... Hostia, es que no puede ser que en Barcelona cada mes tengamos una o dos o tres situaciones como esta, tío. Es que no puede ser. La gente robando los metros. O sea, claro, la gente ya no va en metro. La gente no va en metro. El dinero que te dejas en el metro ya... Lógicamente, según transporte público, ya no hay tantos ingresos por ir al metro porque saben que te roban. Van en bici. Que también se paga por ir en bici, sí, bueno, pero... Quiero decir, todo, ¿sabes? Influye en todo al final, tío. Sí, Blomber, pero fíjate que aquí no ha llegado ni la poli. Este tío pega cuatro hostias en el metro, entra por la entrada, pega cuatro hostias y sale por la siguiente salida. Y punto. Es complicado, podemos mejorar en muchas cosas, pero miras cómo están otros países y, oye, ni tan mal. Hombre, claro, por supuesto. Claro, pero no tienes que fijarte en lo que está mal, tienes que fijarte en lo que está bien. No te puedes comparar con países que están peor. A peor siempre se puede ir, pero a mejor también. ¿Y cuál es la idea? Irá mejor, ¿no? ¿Sabes lo que decir? Mucha violencia, mucha delincuencia, mucha inseguridad, injusticia, corrupción, falta de empatía. Esas cosas son muy difíciles de afrontar por el tema de los derechos humanos, saber qué hacer con ellos y si el gobierno se hace responsable. Dependiendo de la cantidad de este tipo de gente, es un gasto descomunal. Por lo que te digo, por eso no se hace nada y lo dejan en la calle. Y ya está. Lo que pasa es que ahora, como tenemos internet, pues las cosas se viralizan mucho más. Se pillan las imágenes mucho antes y podemos comentarlo y podemos verlo, ¿sabes? Antes igual esto pasaba en el año 2010, pasaba esto y nadie lo veía. ¿Tan mal está Barcelona? No, no, pero hemos pasado de ser la octava ciudad más segura del mundo a ser la 27. Entre 23 y 27 creo que anda la cosa. O sea, entonces, a ver, ha empeorado y yo es mi ciudad y no quiero. Yo quiero ir por mi ciudad tranquilo, ¿sabes lo que decir? Ayer mismo, ayer mismo, cuando yo subí una historia a Instagram y cuando subí el vídeo de abrazos, estaba en una zona de Barcelona y yo, como soy de pueblo, estaba con unos amigos y yo dejé el móvil, mi móvil iPhone encima de la mesa. ¿Vale? Dejé el móvil encima de la mesa, como hago yo en mi puto pueblo siempre que voy con mis amigos a tomarme un vino. Y mis amigos de Barcelona me dijeron, métete el móvil en el bolsillo. Y yo, no jodas, tío, sí, 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 métetelo en el bolsillo por si acaso. Y yo, vale, me tuve que meter el móvil en el puto bolsillo, tío. Viene gente a ofrecerte rosas o tal, o con un cartel de que soy sordomudo y no sé qué. Vienen con un cartel, se lo ponen encima, hola, soy sordomudo, tal, no te dicen nada. Y lo que esté debajo del cartel, hacen zasca y se lo llevan. Claro, que tú no puedas dejar el móvil encima de la mesa, hostia, puta, tío. Bueno, pues eso. Ejemplos. Hola, Brieslin, ¿cómo estás? Piensa que la seguridad del metro está hasta los huevos de recibir hostias porque no pueden hacer nada, solo intentar inmovilizar, claro. Claro, pero el otro punto que decía es el que dice Fogge, que es el tema de los derechos humanos. Claro, es que es tan difícil, tío, tener un equilibrio, tío. En eso, de acuerdo. Si un extranjero se toma por culo que lo deporten, pero si ya es natal, ¿qué se hace? Sí, bueno, hay, pero a ver, es que hay gente... Mira, hay gente española trabajando en Alemania. Yo tengo un amigo que está trabajando en Alemania y él está ahí trabajando, buscándose la vida y trabajando y pagando los impuestos en Alemania y ni haciendo daño a nadie, pagando su piso, pagando sus cosas, solo que por su trabajo, pues le salía mejor trabajar en Alemania. Él sabe alemán, cobra mucho más y tal. Esa situación de mi amigo que es español que está en otro país pasa aquí también. Hay gente que viene de otros países a trabajar y se gana la vida, pues, legalmente, bien, trabajando y tal. Eso es perfecto. Eso es perfecto. O sea, hay mucha gente que hace su trabajo, ya sea en su país o en otro. Claro, si mi amigo estuviera en Alemania pegando o robando por los metros o por tal, no sé qué le harían en Alemania, pero yo no sé si lo echarían del país o no. ¿Sabes lo que decir? O sea que, tío, ya está bien el tema de la nacionalidad. No hay nacionalidades, da igual. Todos somos seres humanos, joder. Todos. Da igual que trabajes o estés en Australia o estés en Alemania o estés en Zimbabue. Tú lo que tienes que hacer es, si tú vas a un país que no es el tuyo, tienes que respetar la cultura de ese país porque estás tú ahí. Aprender el idioma del país porque estás tú ahí. No es que el país haya venido a ti, sino que tú te has ido a tu país, punto. Habituarte al país, trabajar, pagar tus impuestos en el país en el que vives y fuera, ya está. O sea, no es tan difícil. ¿Qué coño de nacionalidades ni historias? Estás de historias. Si tú te vas a Alemania, pues tienes que aprender alemán, respetar la cultura que tienen en Alemania, porque eres tú que te has ido allí. Ser un hombre, una persona, una mujer civilizado, hacer tu trabajo, pagar tus impuestos y ya está. Nada más. Ahora, si tú te vas a Alemania, eres español y te vas a Alemania, ponemos ejemplo, te vas a Francia y vas a traficar, a robar, a tal, da igual que seas español, da igual que seas de Bulgaria, da igual. El hecho es que estás haciendo, en un país que no es el tuyo, estás montando y liando petote. Hombre, no, coño. Los derechos humanos, bajo mi opinión, se acaban cuando el sujeto vulnera los derechos de otra persona. Correcto. Estoy contigo, amigo. Estoy contigo, amigo. Ah, mucha gente se queja de Estados Unidos, porque en Estados Unidos esto tiene fácil solución. En Estados Unidos sí que no se andan con hostias. Lo que pasa es que en Estados Unidos, claro, a mí me gusta mucho Estados Unidos, porque siempre me dicen, ah, pero ahí no hay sanidad pública. Aquí sí. Bueno, ya, pero... Bueno, también pillan una pipa y se van al instituto y revientan a todo Dios. Pero al final es lo que decimos, es un problema mental. Da igual lo que pase, ¿sabes? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Al final es lo de siempre. Es un problema de coco, de cabeza. Da igual que estés en Estados Unidos o donde estés. La gente está loca, tío. Punto. Adaptarse... Hombre, por supuesto. Si yo me fuera a Australia, que he estado pensando en irme a Australia a aprender inglés. Me hace un poco de respeto, pero lo he estado pensando, ¿eh? Hostia, si me voy a Australia, aprendo inglés, me tomo un año sabático de mi trabajo, hago IRLs fuera a Australia, ¿sabes? O sea, la creación de contenido la seguiría haciendo, lógicamente. Me tomo un tiempo de mi trabajo también y tal. Me voy a Australia un año, trabajo ahí de lavaplatos, de lo que sea. Yo iría a Australia a aprender inglés, a comportarme, a respetar la cultura de Australia, a moldarme yo a lo que es Australia, porque lógicamente soy yo el que está yendo ahí. Es que es lo que yo pienso que debería hacer. Punto, no hay más. Portarme bien, trabajar, aprender inglés, pagar mis impuestos ahí y portarme como un ser civilizado. Lo que no puede ser es que vaya yo a Australia, que están ahí tranquilitos y bien. Vayamos 10 españoles, por ejemplo, a montar petote, a pegar a gente en el metro, a robar, a hacer de carterista. Pero, por favor, por favor, es que no entra en mi cabeza a ir a otro país a tocar los huevos. Y me estoy poniendo yo como español en Australia, ¿eh? Si me echaran del país, lo entendería. Entendería que me echaran del país, porque he ido al país este a tocar los huevos. Ya está, nada más. El país más mortífero, más de 180 animales pueden matarte, cuidadito. Sí, no, pero que no, que no, que igual lo hago en Inglaterra, que está más cerca. ¿Correcto, perita? Todo extranjero de la tasa... Ah, sí, esto lo he leído, perdón. Estados Unidos la sanidad es basura. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ahí igual una radiografía te cuesta 2.000 euros. Es jodido, es jodido. En Estados Unidos of Américas. ¿Habéis visto cositas del caso de Dani Alves? ¿Queréis que veamos cositas antes de entrar al roloque? Es que veo que no... A ver. Veo que hay poca people ahora mismo. Igual es un poco pronto, ¿eh? Un poco pronto, a ver si están algunos compis. Ah, teníamos que hacer una joyería, creo, por eso. Temitas, temitas del día a día, ¿no? Temitas del día a día, ¿no? Temitas del día a día, ¿no? ¿Qué pasa, Jungri? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Chetmol? ¿Cómo estás? También influye mucho la educación. Hay casos de niñas con 10 años, con depresión. Eso antes no existía. Vamos a peor cada año. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si existía o no existía, la verdad. Ahí me dejas un poco pillado, tío. Ahí me dejas un poco pillado porque no sé si existía o no esto. Sé que depresión ha habido siempre. Lo que pasa es que antes no se sabía lo que era y ahora ya se sabe que es depresión. Pero bueno, igual sí. Igual no sé. Más que depresión, igual con ansiedad, ¿no? Hay gente muy joven con mucha ansiedad. ¿Sabes lo que decir? Es decir, existía pero no se hablaba de esas cosas o no se conocía. Y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se... Es un avance que por una parte está bien, pero por otro yo qué sé. Claro, antes no habían redes, pero... Las redes tienen cosas buenas y cosas malas. Pero no por... La gente no está en depresión por culpa de las redes. O algunas personas sí. Igual algunas personas sí tienen depresión por culpa de las redes, pero no todo el mundo. Y sabes muchas cosas gracias a las redes sociales, pero más que nada es que... Es muy sencillo, ¿vale? Ahora cada vez hay más población y hay más gente con problemas dentro de la población. Y ya está. Antes, pues yo qué sé. Y ahora se saben más las cosas. Antes la niña no hablaba o el niño no hablaba. No se sabía lo que es. Es tímido. Ahora se sabe que tiene... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando los niños tienen autismo? Ahora tiene autismo y ya se sabe que son autistas por esto, por esto y por esto. Y los padres llevan al médico a los hijos y se sabe que tiene autismo. Entonces, oh, el vecino es autista y no sé qué. Entonces se habla mucho en el vecindario de que el niño del cuarto es autista. Pero antes, igual en los años 40 o 50 o 60, no se sabía nada. Los padres no llevaban al médico. Es tímido. Mi hijo es tímido. Y no se sabía que era... Es un ejemplo, que igual en los 50 o los 60 ya se sabía lo del autismo. Pero me explico lo que es decir. Es un ejemplo. Ahora está más también normalizado el tema de cuidarse, de ir al médico. Todos, o prácticamente todo el mundo, pues o tiene una mutua, o tiene algo, nos cuidamos más, vamos al médico. La medicina avanza, se hacen nuevos descubrimientos, se saben nuevas cosas. Entonces, pues al final, pues es eso. Se sabe, pues se conoce el tema de que el chico este no habla porque es autista. No es porque fuera tímido. No sé quién es Bukele. Una niña que se compraba con 2.000 influencers con filtros perfectos. Una niña que se comparaba con 2.000 influencers... Claro, pero es que eso es un extremo muy fuerte que sí que puede estar pasando. Y es el hecho de que las redes sociales están haciendo mucho daño a personas. Es como que las chicas, y los chicos también, ¿no? Pero igual más las chicas están bajo presión de ser guapas o de estar guapas o de verse bien o de tal, ¿no? Yo tengo amigas que se hacen 10 y 15 fotos para subir una a Instagram. Y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser? No, esta no, esta no, esta no. Aquí no. A ver esta luz, a ver... Hostias. Hostias, se hacen 15 fotos y se suben de las 15, hacen la selección de una o dos o tres y al final deciden la que más guapa sale, ¿no? Y al final, pues vos es eso. Entonces, las redes sociales, en muchos aspectos, ha hecho mucho daño en eso. Y porque hay gente mala. Hay gente que te pone un comentario de si estás gorda o gordo o feo o calvo o tal, no sé qué sé cuántos. Y al final te puede hacer daño. Y yo que me he dedicado a redes, lo digo porque me ha podido pasar que un día me haya sentado mal una cosa u otra, ¿no? Entonces tú imagínate que no tienes 35, que tienes 12 años. Y tienes, yo qué sé, todos tus amigos del instituto te llaman en una foto, pues gorda, fea, calva, calvo... Pues al final eso te puede aceptar. Hola, Gop, ¿cómo estás? Ah, el presidente de El Salvador, vale, sí, sí. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Gracias.